Que sale por más que lo ensaya, cuando hay que apretar me vuelvo a Super Saiyan Subiendo de level como Sander Sia, en la olimpiada con todas las medallas Van a extrañarme el día que me vaya, por los tuyos quieren tirar la toalla No tengo que decir de dónde soy, todo esto lo saben ya No sé si hay guerra o es solo un rumor, vamos pa' la calle a ver si es verdad Tengo feces que pronto mi Dios vendrá, mientras tanto la tierra la haré temblar Y firme con él yo por dentro estoy, por eso ninguno me detendrá Ahora tengo el récord limpio y par de campeonatos, pero antes trabajabas de limpieza y ornato Quieren copiar el flow pero les cambio el formato, corre a desde arriba a ver como yo lo Al respeto de los veteranos desde el novato, procura que en mi zona tú no seas nograto Porque hasta de día están sonando los... me respetan... y los capos A la hora cero, en la raya, seguimos un pa'yer aquí no se vaya Nunca le sale por más que lo ensaya, cuando hay que apretar me vuelvo a Super Saiyan ¿Cómo se salió en la raya? ¿Qué tal? ¿Eso es la marca? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? All right, at the door ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chato ¡Suscríbete al canal! 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 This is my minimum of my advantage. Bro, if you don't stop that, get that out of here. It's kind of slow, but yeah, we did it. Yeah, you got nothing. Welcome back. That whistle was broke. The whistle 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 broke. I'm trying to tell you what, you got $5 on the barrel. Don't do it. Don't do it, man. Oh, good steal. Put it down, man. No defense having. Vertical challenge. Don't do it, bro. Don't do it, bro. Oh, my Lord. That is right, bro. Shut up. You stepped out of bounds, sir. When you step out of bounds, defense ceases. You step out of bounds, defense ceases. It's fast. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no me metedan? ¿Por qué? ¿Por qué no me metedan? Oh, my Lord. He forced that up. He forced that up. Oh, he bricked the prep out of the road. Oh, so I... Why did I stumble like somebody shot me? No. He could have caught a foul, man. No. No, 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 no. Can we do that again? No. No. No, no, no. Can we do that again? ¿Qué es lo que estás haciendo? 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? no oh i like it i tried it i tried to get it i just couldn't i don't really want it oh that should have been on board huh yeah little pony right through me don't do that please oh 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 turn come on hmm oh 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 my man all in my grill oh 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 i'll do that you see handles today well i'll then more like handle for seconds but that's the keyword brick and you got a brick wall don't you to brick is that what that's like super bricks ah no that's boom that's for that right there that brick wall oh yeah oh yeah you got number six number eighty you're getting tired and feathered all day you got nothings you got really buff take over Super Brick, Super Brick, Super Brick No Alright, Alley-Hoop Leia Ooooo I'm coming here pug, I'm doing some digits Here you come That was 88 you cut up, he's too big and slow They said 68 or 88, I can't care Aw bro, you're out of bounds That's unfortunate sir Unfortunate This is Berk here Boot him up Ooh Go Good going bruvies Yep, good dangle That's well done 30, got 30 points to boot 30 I'm feeling this one I needed a triple betting ball Almost 3 That's a double double button 25, 600 extrapolate 30 7 25 A